No lo puedo decir no Acabamos de joder, le acabamos de joder la música Mira, 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 sale, sale, míralo O sea, ¿por la mañana estás con eso? Activaos ¿Qué haces así? ¿Tienes una canción tú también? Escuchas mi canción Venga, ponla, a ver La madre que está Se ha acabado la batería ahora No, si la he apagado yo, cabrón Ah, vale, vale A ver, pon tu canción a ver qué tal ¿Qué es? Tipo... Ey, bro Necesito tu opinión sincera, ¿vale? ¿Es de este tipo de música? Sí Una puta mierda A ella le gusta, a mí no me gusta ¿A mí? Tú eres muy de Valencia, ¿no? ¿Pero hay qué? Los de Valencia sois como del albacalao y esas cosas Pero eso es reggaetón Bueno, pero sois avanzados a la música, ¿no? Bueno, avanzados, sí A ver, a ver la música que tiene este ¿Tú quieres irse cantando? Ya te olvidé, honey Y yo lo veo Cada música y yo lo mareo Este es otro Ahora salgo yo Tranquilo que no tiene copia Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todas las vías son party Montado en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que ya no para la cuenta Todo da una vuelta Como el sol Después de la tormenta Los números no intentan O sea, sois gilipollas ¿Qué te parece? Supongo que será bueno para estos tiempos Yo es que me sacas del Ferrari y estoy jodido Chicos, somos de otra época El Ferrari Joder, hostia Pues eso, Manolo Escobar Lo bueno ¿Te gusta Julio Iglesias? No, Julio Iglesias es demasiado avanzado No, demasiado avanzado Yo me he quedado con Manolo Escobar Manolo Escobar Peret ¿Bad Bunny y eso? El Bad Bunny Anuel Los dibujos animados Sí, los del Bad Bunny Anuel AA Anuel AA Anuel AA, claro Anuel AA Las baterías esas Que se ponen AA Es que es una marca, Anuel Más o menos Más o menos parecido Yo soy muy moderno Lo que pasa es que vosotros estáis atrasados